¿Qué tal amigas y amigos? Sean todos bienvenidos a Visión Universitaria. Como todas las semanas, les saluda Nelson Espinosa. Y antes de entrar en materia, les invitamos a seguirnos en las redes sociales. Arroba Rectorado Hula, la cuenta oficial del Rectorado. Como siempre, arroba Bonucci Mario, la cuenta personal del Rector. Y por supuesto, les invitamos además a visitar www.medios.ula.be, el metaportal de la Universidad de los Andes en donde consigue información tanto de prensa, de radio y de televisión. Todos los medios de la Universidad de los Andes integrados en un solo portal. Esta semana, en el programa de hoy, no nos acompaña el Rector Mario Bonucci. Él se encuentra en la ciudad de Caracas, cumpliendo con una serie de compromisos inherentes a su agenda. Entre otras cosas, estará presente en una reunión de la Asociación Venezolana de Rectores, donde es vicepresidente, en donde se va a tratar entre varios puntos lo relacionado con la admisión, con esta situación que están viviendo las universidades venezolanas, las universidades autónomas, luego de que la OPSU, la organización de la oficina de la organización del sector universitario, anunciara que va a adjudicar, va a decidir quiénes van a ingresar el 100% de los cupos de la universidad, a juicio de los rectores contraviniendo lo establecido en los reglamentos. Sin embargo, tenemos algunas informaciones pregrabadas del Rector. Por favor, recordemos, en principio, que la semana pasada tuvieron lugar unos hechos violentos en las inmediaciones del núcleo Liria, en donde resultaron varias personas, tanto civiles como de los organismos de seguridad, lesionadas por objetos contundentes. Es una situación un tanto confusa, como siempre que ocurre esto. Y, posteriormente, se hicieron públicas unas declaraciones en donde se señala como culpable, en principio, al profesor Luis Loaiza, en principio, inmediatamente que ocurrieron estas situaciones. Se señaló como presunto culpable al profesor Luis Loaiza Rincón, a quien, personalmente, Nelson Espinosa le expresa su apoyo, al profesor presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad de los Andes. Y, además, también se señaló, citando, que el núcleo Liria es un nido de maleantes, es un nido de delincuentes, fue la palabra que se utilizó esto, pues, palabras del señor gobernador del Estado de Mérida. Vamos a escuchar lo que dijo el rector Mario Bonucci sobre esta situación. Los universitarios están enrumbados, embarcados en una lucha justa, justa frente a ese intento que ha tenido este gobierno de destruir la universidad por diversos motivos y con diversas acciones. Una de ellas es la restricción presupuestaria. Otra de ellas, la más reciente, querer imponernos una convención colectiva única que buena parte de su contenido sea antiautonómico. Pero, además, frente a todas estas situaciones se produce lo que nosotros llamamos la diáspora académica. O sea, que hay suficiente elemento para que los universitarios estemos molestos y estemos diciéndole al gobierno, ya basta, ya no más, debemos sentarnos en una mesa, debemos conversar sobre cuál es la importancia que tiene la universidad para un país y cuál es el respeto que se le debe dar a las universidades. Como siempre lo he dicho, no solo el rector, el equipo rectoral, el consejo universitario condena la violencia. Para nosotros no existe violencia buena o mala. Toda violencia es mala. Toda violencia es contraria a la autonomía, es contraria a los principios fundamentales que animan a una universidad. Esos disturbios que hay en la calle donde están encapuchados no tienen relación con la lucha que en estos momentos los universitarios sostienen de manera cívica y de manera pacífica. Por eso que nos hemos deslindado de manera reiterada de todos estos violentos que mantienen en su sobra la comunidad. Tampoco vamos a tolerar de que se nos acuse o que se diga que el núcleo de la Liria es un nido o es un santuario de delincuentes. Yo creo que es una falta de respeto, es una falta a lo que es la institucionalidad y sobre todo proveniente de un universitario. Por eso yo le llamo a usted, señor gobernador, a reconsiderar esas palabras. Nosotros lo que tenemos en la mano es la razón, son los lápices, son los cuadernos. Que encapuchados temporalmente hagan algún acto de violencia en alguna parte de la ciudad. Bueno, señor, esta ciudad ha sido contestataria toda la vida, pero no por eso van a empezar a denigrar de la universidad, de esta noble universidad de los Andes. O resultaría también bienaventurado tratar de responsabilizar a Luis Loaiza de las cosas que están ocurriendo en las calles de Mérida. ¿Dónde están los medios de inteligencia para detener a los culpables? Nosotros queremos que se hagan las averiguaciones correspondientes y que se sancionen a los responsables. Pero ¿cuántas veces nos hemos visto motorizados entrar a las facultades? Y sin embargo, no vemos ningún responsable. Entonces yo creo que debemos unirnos todos, todas las fuerzas vivas. Gobernación, universidad, alcaldía, iglesia, pueblo, todos unirnos para de verdad nosotros poder buscarle solución a los problemas que tenemos. Y que se entienda que la universidad está luchando por lo que le es primordial a la institución, que es su autonomía. Una autonomía que le ha servido al pueblo para construir democracia y para poder expresarse libremente. Acabamos de escuchar las declaraciones del rector Mario Bonucci fueron ofrecidas el pasado viernes en donde fijó postura con relación a las declaraciones ofrecidas por el gobernador del estado en donde señaló, como bien lo acaban de escuchar, que el núcleo Liria es un santuario de delincuentes, un nido de delincuentes. Repetimos, estas declaraciones fueron ofrecidas el pasado viernes. El viernes también el rector hizo informe, pues, digamos, brindó detalles sobre la agenda que cumplió en la ciudad de Caracas la semana pasada, específicamente el jueves, que tuvo lugar una sesión de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. Escuchemos lo que dijo el rector. Tuvimos una reunión, una reunión de la Asociación Venezolana de Rectores, la cual me tocó presidir como vicepresidente de esta asociación. Y uno de los primeros puntos, precisamente, tiene que ver con ello, con la condena a la violencia, a la inseguridad que hay en las calles de Venezuela, en donde están resultando asesinados jóvenes estudiantes, líderes estudiantiles, o estudiantes que son o no sean universitarios, profesionales, que están dejando su vida en las calles de la ciudad en manos de lampa. Pero además también estamos denunciando el fracaso que ha habido en algunas universidades con este plan de patria segura, con el cual se han hecho incluso referéndum en algunas universidades y no ha dado resultado. Bien es cierto que en alguna, por lo menos, la cosa funciona, en otras no funciona. Y que es necesario que este gobierno asuma con carácter perentorio el tema de la inseguridad en este país. Y que no mueran más personas inocentes en las calles de nuestro país. Pero además, pronunciamos nuestra preocupación porque todavía existen jóvenes estudiantes universitarios presos de conciencia, jóvenes estudiantes retenidos en sus entidades federales por el régimen de presentación que les ha sido impuesto. Eso es producto de discusión y vamos a emitir un remitido por parte de la Asociación Venezolana de Rectores. En segundo lugar, la ABERU, el 11 de mayo, emitió un remitido donde califica taxativamente, explícitamente, de antiautonómica la segunda convección colectiva. Porque dentro de sus contenidos, señores, tiene cosas que violentan la ley de universidades. Y yo creo que lo más apremiante en este momento de esa convención es el tema salarial. Y así lo está diciendo la ABERU. Le está dirigiendo comunicación al ministro pidiéndole que se discuta el tema salarial. Que se discutan los aspectos socioeconómicos. Y que ello no esté condicionado por la discusión de una convención colectiva única que nuevamente es otro caballo de Troya. En el que pretende imponerse sobre las universidades situaciones o normativas que son contrarias a la constitución o a la ley de universidades. Pero también en este consejo, en esta reunión de ABERU, se discutió el tema de los cupos. Y es que ya es un hecho público y notorio. Y es que la OPSU usurpó competencias, el ministerio usurpó competencias de los consejos universitarios. Asignó los cupos que nosotros asignamos a los mecanismos alternos de admisión por el criterio de OPSU. Por un criterio que fue aprobado en OPSU sin ningún soporte científico o técnico que lo avalara. Y que está produciendo lo que nosotros llamamos una discriminación negativa. No puede haber usurpación de funciones. Y estamos pidiéndole al ministro que en el CNU de este próximo martes el tema sea sometido a discusión. Y en todo caso las universidades van a seguir aplicando sus mecanismos alternos. Es una decisión de la Asociación Venezolana de Rectores. Pero no debo concluir estas declaraciones sin dejar de llamar a la población universitaria a la calma, a la prudencia, a no caer en trampas. Hay gente interesada en mostrar la lucha universitaria como una lucha violenta. Nada más lejos de la verdad. Esta es una lucha cívica y pacífica que tiene que ver con defender a esta noble universidad venezolana. Acabamos de escuchar al rector Mario Bonucci quien brindaba información acerca de la agenda que cumplió en la ciudad de Caracas, específicamente en la sesión de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios. Antes de ir a la pausa queremos comentarles una muy buena noticia, tanto para ULA TV como para la Universidad de los Andes. Ricardo González fue el jefe de producción de ULA TV hace 3, 4 años aproximadamente. Es profesor de la Escuela de Medios Audiovisuales, específicamente de la materia de televisión. Él ahorita se encuentra en Barcelona, pero tiene un premio bien importante. Vamos a tomar nota del portal de prensa de la Universidad de los Andes. El cortometraje Disconnected, dirigido por Ricardo González y Ben Talar, polaco, rodado en Berlín durante el pasado verano, fue presentado en la edición actual del Festival de Cannes, en la sección Shortfield Corner, en donde resultó elegido por Sunder Channel en Polonia, en el Top 10 de su competencia anual de cortometrajes, lo que hizo finalmente ganador del premio Vimeo, la red de videos, así como tipo YouTube, Vimeo, de la audiencia. Vale la pena destacar que Sundance Institute es la organización más importante en apoyar el cine independiente a nivel mundial. Así que bueno, estamos muy orgullosos de nuestro amigo Ricardo González. Amigos, al regreso vamos a estar conversando con el decano de la Facultad de Odontología, el profesor Justo Bonomi, quien nos va pues a comentar sobre la situación que se vive en esta facultad, que está al borde del colapso por falta de insumos. También estará en compañía de Gabriela Sayago, quien es delegado de la Clínica Integral de Adultos 2, es la materia que está sufriendo más ante esta crisis de insumos. Esto en el siguiente segmento. Luego, otros compañeros de la Facultad de Odontología nos estarán dando más detalles sobre estas protestas que seguro ustedes ya han visto en el centro de la ciudad de manera constante. Hacemos una pausa y continuamos. El 19 de septiembre de 1928, adscrita a la Facultad de Medicina, nace la Escuela de Dentistería. Y en 1941, por disposición del Gobierno Nacional, se crea en todas las universidades del país la Facultad de Odontología. Es por ello que el 9 de junio de 1942, a través de disposición del Consejo Universitario de la Universidad de los Andes, se instituye la Facultad de Odontología, separándola de la de Medicina. Esta facultad tiene como propósito formar integralmente a los profesionales de la odontología y al personal técnico. Esto mediante la integración de las áreas de docencia asistencial, investigación y extensión en los niveles de pregrado y posgrado, caracterizándose por ser de alta calidad y prestigio, con sensibilidad social, valores éticos universales, críticos y generadores de conocimientos, capaces de prevenir y dar respuestas a los requerimientos y necesidades de salud bucal como parte de la salud general de la población en el ámbito regional, nacional e inclusive internacional. Su visión es ser una facultad de calidad, con reconocimiento no solo en Venezuela, sino fuera de sus fronteras, en la formación de personal odontológico y técnico altamente calificado para la atención a los ciudadanos. En la actualidad, no se escapa a la situación económica presente y a la crisis que está afectando a las universidades autónomas nacionales, ya que se ve reflejado en sus espacios de enseñanza y en los insumos necesarios para las prácticas. Es por ello que hoy, en Visión Universitaria, se analizará cuál es la situación de la misma. Amigos, estamos de vuelta en Visión Universitaria, tal y como les comentamos, hoy vamos a conversar sobre la crisis que está atravesando la Facultad de Odontología, una crisis que tal y como acaban de escuchar, pues no escapa ninguna facultad, sin embargo en esta ya está llegando a niveles de colapso. Para ello, nos acompaña el profesor Justo Miguel Bonomí, decano de la Facultad de Odontología. Profesor, bienvenido a Visión Universitaria. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Nelson, por la invitación. También nos acompaña Gabriela Sayago, ella es estudiante de tercer año y es delegada de curso de Clínica Integral. Corrígeme si no es eso, Gabriela, bienvenida. ¿Cómo estás, Néstor? Muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá. Soy representante de tercer año y la Clínica Integral es como nuestras clínicas que empezamos a ver desde este año y son las que están principalmente afectadas en este momento en la Facultad. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Me gustaría comenzar conversando con el decano. Profesor, háganos una descripción general de la situación que está atravesando la Facultad. No es la primera vez que hablamos de la crisis en la Facultad de Odontología. ¿Qué hace diferente esta situación de pronto a lo que se ha vivido en otras ocasiones? Ok, Nelson, mira, lo que hace diferente ciertamente la situación de hoy con cualquier otra situación anterior es que ciertamente yo tengo, voy a cumplir 34 años de ser profesor en la Facultad de Odontología y nunca habíamos vivido una situación de escasez y de falta de insumos y de materiales odontológicos como el día de hoy. Eso ha hecho que definitivamente nosotros en el año 2014 se ha venido intentando establecer lazos y comunicación con el Ministerio de Educación Universitaria y con el Ministerio de Salud para tratar de evitar que estos momentos llegaran. Sin embargo, pues por supuesto, no escapamos nosotros como Facultad de Odontología de la misma situación económica del país porque es que el problema es que lamentablemente todos los productos odontológicos que nosotros utilizamos son importados. El país no produce ninguno de los tipos de insumos que nosotros hacemos y por supuesto para poder importar tú necesitas dólares. El problema que existe hoy día fundamentalmente es que no hay dólares para que esas empresas mayoristas puedan comprar los materiales necesarios y ese problema no, a ver, estalla este año 2015, digamos, se hace evidente en el año 2015, pero obviamente lo vienen arrastrando porque los inventarios se le vienen acabando desde el año 2014. Eso es a nivel nacional, eso no es solamente que está afectando a la Facultad de Odontología. Es general en todas las Facultades de Odontología. Por supuesto, en algunas con unas situaciones muy especiales que ya no es referido solamente a los insumos y materiales odontológicos como tal, sino por ejemplo, sé que la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo tiene una situación severa con los equipos de rayos X. Por X o Y causa, a ellos se les han venido deteriorando todos los equipos de rayos X y en la actualidad están funcionando con un solo equipo de rayos X intraoral para atender a toda la Facultad. Entiéndase que cuando vamos a hacer una radiografía, ese es el instrumento inicial de diagnóstico en el paciente. En consecuencia, si solamente tienen uno, pues por supuesto. ¿Por qué tienen uno solamente? Porque los equipos se han venido dañando y desgraciadamente todos esos equipos también son importados. Profesor, con su experiencia, me acaba de decir que tiene 34 años siendo profesor de la Universidad de Los Ángeles. Y me dice que todos los insumos que se utilizan son importados. Es correcto. ¿Alguno se ha producido en algún momento en el país o siempre han sido importados? Yo creo, Nelson, que lamentablemente como país no nos hemos dado ciertamente a la tarea de ver qué nosotros podemos hacer en el país. Es probable que algunos de los yesos que se utilizan para la toma de impresiones sean o pudieran ser fabricados en el país. El problema que nosotros hemos tenido es que nosotros tuvimos una Venezuela en la cual tú podías adquirir a cualquier cosa que fuera importada. Y eso ha hecho definitivamente o hizo definitivamente que descuidáramos esa parte desde el punto de vista odontológico de lo que es producir un material odontológico para el uso y consumo interno, digamos, del país. Ok. Antes de darle la palabra a Gabriela, me gustaría, profesor, que me comentara un poco, como consejero, conocedor de la situación general que se vive en la universidad, un poco cómo es la situación que se vive en otras facultades. ¿Es comparable lo que se vive en odontología, por ejemplo, con lo que se vive en medicina, con lo que se vive en enfermería, que también asumo, consumen diferentes cosas, lo que se vive en bioanálisis? Claro. ¿Es similar la situación? Es similar, Nelson, hasta cierto grado. Por ejemplo, te voy a poner quizás el ejemplo más significativo, que es medicina con respecto a odontología. ¿Qué sucede? El estudiante de medicina cuando entra a la actividad directa con el paciente, no lo hacen en la facultad de medicina física que tiene como sede, lo hacen en el hospital. En consecuencia, en el hospital es otra forma de funcionar, porque todo lo que es insumos y material que a nivel de hospital existen, no lo provee la universidad, no lo provee la facultad de medicina, lo provee la corporación merideña de salud. Esa es la gran diferencia con odontología. Odontología, cuando empieza el estudiante a ver la parte clínica, lo hace dentro de nuestras clínicas en la facultad y somos nosotros como facultad los que proveemos, los que estamos obligados presupuestariamente a prever la adquisición de estos materiales para poder trabajar. Igual ejemplo pasa con bioanálisis. Bioanálisis también pudiera tener fallas de todos los productos químicos que ellos tienen, pero no depende de la corporación del Estado el proveer los materiales, provee directamente de la facultad. Y esa es una gran diferencia con respecto a la... O sea, pudiéramos decir que la UNED tiene una situación distinta es medicina, entonces. Desde el punto de vista de lo que es... ¿Los insumos? Los insumos, sí. Sí, sí, es diferente porque el muchacho cuando empieza su actividad clínica con pacientes lo va a hacer en el hospital, no lo hace en la facultad de medicina de acá, física que conocemos. Amigos, acaban de escuchar al profesor Justo Bonomi, decano de la facultad de odontología. Ahora vamos a conversar con Gabriela Sayego, quien es representante del curso de tercer año de clínica integral. Primero, Gabriela, ¿cómo ha sido tu experiencia? Coméntanos de manera puntual las dificultades que están atravesando ustedes como estudiantes de esta carrera y de esta materia en particular. Claro, muy bien, como decía el profesor, nosotros comenzamos una actividad clínica y nosotros precisamente como estudiantes del tercer año es cuando comenzamos a ver al paciente, a tratar al paciente. Entonces, ¿qué pasa? La facultad obviamente no puede proveernos el instrumental, nosotros como estudiantes pues es bien sabido que nosotros tratamos de adquirirlo, pero ya cuando se va la parte de los insumos ya es algo que se nos escapa de las manos a nosotros. Esta situación ya viene durante mucho tiempo, de hecho la habíamos escuchado, pero simplemente llegó el momento en el que ya como estudiantes de verdad no podemos nosotros comprar esos insumos o esos materiales con los que vamos a poder tratar al paciente. Entonces, es una situación bastante preocupante, bastante difícil porque estamos claros que nuestra carrera no es solamente teórica, nuestra carrera gran parte, nosotros nos debemos a la parte práctica, de verdad nosotros la enseñanza y esa experiencia que tenemos con el paciente es lo que nos ha caracterizado al estudiante egresado de la facultad de odontología de la Universidad de los Andes como un excelente profesional que brinda un buen servicio. Pero si no tenemos esos insumos y si no podemos tratar al paciente con esa calidad, ¿cómo hacemos nosotros? Quizás por eso es que hemos emprendido desde hace ya más de una semana una protesta, de hecho en la facultad, las personas que puedan ir a la facultad pueden ver carteles en los que se da a conocer que realmente estamos en una crisis. Nos habrán visto en la calle, quizás como quien dice molestando un poquito, pero sabemos que es algo que no es nada más de nosotros, nosotros no estamos luchando, primero estamos luchando por nuestra educación porque nos merecemos una educación de calidad, nos merecemos una universidad de calidad que nos permita salir bien preparados, pero nosotros también tratamos con la vida del paciente. En nuestras manos está no solo la salud bucal de las personas que habitan en Mérida, sino también está la vida porque nosotros podemos diagnosticar enfermedades a veces mucho antes que un médico. Entonces para nosotros es muy importante porque queremos prestar ese servicio, pero se nos escapa de las manos en realidad. ¿Y cómo ha sido la participación de los compañeros de la facultad en general? No solo los que como ustedes se están viendo afectados, de pronto primero y segundo año todavía no están viviendo esta situación, pero los está esperando. ¿Cómo ha sido esa integración? ¿Cómo han asumido las protestas? Y un poco cómo ha sido la reacción de la gente también. Tú dices, algunas veces se molesta, pero precisamente la intención es llamar la atención. Cuéntame un poco cómo ha sido eso. Sí, claro, estamos directamente afectados en este momento los estudiantes de tercero y cuarto año, pero hemos visto el apoyo también por parte de estudiantes de primero y segundo. Igual pues quisiera hacer el llamado para que todos los muchachos que me están viendo, pues quizás nos unamos porque tenemos que luchar no solamente por terminar mi año, sino tenemos que luchar por nuestra facultad, por nuestro futuro. Y nosotros como estudiantes de tercero, de cuarto año no estamos simplemente luchando por tener los insumos para trabajar nosotros, sino por tener insumos para toda nuestra facultad. De hecho, los estudiantes de quinto año que ya están próximos a las pasantías, es de verdad, bueno, el profesor lo puede decir, es algo muy triste saber que antes se ofertaban 50 plazas para que los estudiantes fueran a hacer sus pasantías. Y hoy en día nada más tenemos 11 plazas para ir a hacer las pasantías. ¿Por qué? Porque los ambulatorios o algunos hospitales no cuentan tampoco con los insumos. Entonces esto es algo que ya va mucho más allá, ya tiene que ver con la situación del país, con la situación que todos estamos viviendo. Y es grave porque sabemos que la economía está mal, pero esto ya tiene que ver con la salud, con la salud, y están jugando con la salud de todas las personas. No solamente aquí en Mérida, sino también en todo el territorio nacional. Así es, y si por lo menos en algunos casos uno sabe que a los estudiantes les toca comprar bastantes cosas de sus instrumentos, de todo esto, ¿más o menos cuál sería el gasto promedio que hace un estudiante de odontología para poder adelantar su carrera? Bueno, si nos ponemos a acercar cuentas... Mejor no hacerlas. Mejor no hacerlas. Pues es muy bien sabido que el instrumental en odontología es bastante costoso. Se hacen los esfuerzos para obtenerlo. Pero hoy en día es no solamente quizás tener el dinero, sino que simplemente no se consigue. Entonces ya es algo que... Y estamos claros, muchos de nuestros compañeros, nosotros mismos, estamos en una situación en la que ya no podemos hacer un gasto más. Porque realmente son materiales muy costosos y pues bien sabido que estamos estudiando en una universidad pública. Sabemos que las cosas se van a poner más difíciles, pero sí estamos buscando alternativas para ver qué podemos hacer. Porque además de eso hemos decidido quizás parar. Es bueno aclarar que no fue que cerramos la facultad, nosotros estamos trabajando. Nosotros estamos viendo nuestras clases teóricas y estamos adelantando lo que podamos adelantar. Pero no podemos abrir una clínica si no tengo los materiales para atender a un paciente. Entonces no es que no estamos parados, estamos trabajando, estamos haciendo de verdad lo que podamos. Pero ya sabemos que quizás para un tiempo prolongado pues no vamos a poder tener... De cualquier manera no van a recibir la educación que se piensa deben recibir. Exactamente. Profesor justo y desde el punto de vista de gestión como decano, como consejero, ¿qué se va a hacer? Bueno, nosotros como decanos puedo mencionarte que ciertamente he tenido y estamos preocupados todos los decanos de las facultades de odontología del país. En el país existen ocho facultades de odontología en las diferentes escuelas, incluyendo una facultad que es experimental y hay dos facultades privadas. Nosotros ya tuvimos una reunión previa con un representante del Ministerio de Educación Universitaria y a través de esta persona le hicimos saber que necesitábamos una reunión de urgencia con el señor ministro, el profesor Fernández, para efectos de ver cómo conjuntamente el Ministerio de Educación Universitaria con el Ministerio de Salud pudiéramos de alguna manera solventar porque las universidades no generamos dólares, ni somos nosotros los que... Aunque tienen la capacidad. Aunque pudiéramos tener la capacidad, pero simplemente no podemos hacerlo. Bueno, ¿qué ha sucedido? Que ciertamente, entiendo yo, dentro de las múltiples ocupaciones que ha tenido el ministro, todavía no se ha concertado la reunión con él particularmente. Lo que sí te puedo decir es que ya se estableció que para el 18 de junio, y quizás en el tiempo se vea muy largo, pero es que estamos dando, intentando... 18 de junio son tres semanas. Son tres semanas, exactamente. Pero ¿qué es lo que intentamos? Más allá de la situación de crisis que pueda tener cada una de las facultades de odontología, tratar de establecer un canal de diálogo con el Ministerio para tratar de solventar el problema que todas las facultades de odontología tienen. ¿Qué tan cerca está la facultad de odontología de la ULA de verse obligada a cerrar? A ver, es difícil que yo te responda porque te pongo un ejemplo. ¿Qué sucedió el fin de semana? El fin de semana, el viernes, entre jueves y viernes, nosotros pudimos comprar ciertos materiales de los insumos que hacen falta. ¿Qué es lo que sucede hoy día? Y que es una realidad que se repite en todo el país donde hay una escuela de odontología. Cuando yo podía, hace un año, comprar, por ejemplo, para no tener este tipo de problemas y estar suspendiendo, yo podía comprar un bulto de yeso, por ejemplo, ¿verdad? Hoy en día me venden dos o tres kilos por semana. A la semana siguiente, entonces, la casa comercial no lo tiene. Y no sabe cuándo la va a tener. Y eso hace entonces que la actividad, por supuesto, clínica de la facultad, pues no sea la normal. Por eso es que te digo que yo te pueda decir hasta dónde vamos a aguantar. Es que probablemente los tres kilos de yeso que compramos, los cuatro cajas de guantes que compramos el viernes, yo hablo con los muchachos y les pudiera durar para una semana de trabajo. Pero a la semana vamos a estar en lo mismo. Así no se puede planificar absolutamente nada. Y así no se puede, exactamente. Ya se nos acaba el tiempo. Me gustaría que Gabriela tuviera unas palabras finales a sus compañeros. 30 segundos, Gabriela. Bueno, además de invitar a mis compañeros a que se unan a luchar por el futuro de todos nosotros, también quiero invitar a todas las personas que nos están viendo en este momento, ya que esto es una lucha que debemos emprender todos para poder solucionar todo lo que está pasando en nuestro país. Nosotros esperamos poder seguir aprendiendo y poder prestandoles el servicio que ustedes se merecen, pero hay una limitación y quiero que lo entiendan. Pero vamos a seguir en pie, vamos a seguir con nuestras protestas, porque nos hemos hecho escuchar y sentimos que es importante que se den cuenta de que la Facultad de Odontología está atendiendo un problema y esperamos que en un futuro no muy lejano pueda solventarse. Muchas gracias, Gabriela. Profesor Justo Bonomi, gracias por acompañarnos en la edición universitaria. Vamos a seguir hablando del problema de la Facultad de Odontología. En el siguiente segmento estará la profesora Susana Arteaga, jefe del Departamento de Medicina Oral, y la estudiante Ingeborg París, estudiante de tercer año también, que nos va a brindar sus apreciaciones sobre esta situación. Gracias a ustedes. Gracias. Ya volvemos, amigos. Amigos, estamos de vuelta en Visión Universitaria. Estamos tratando la crisis, la situación difícil que está atravesando la Facultad de Odontología de la Universidad de Los Andes ante la falta de insumos, la crisis presupuestaria. Una situación que está dejando al borde ya del colapso lo que son las materias prácticas, las más importantes, se pudiera decir en buena medida, de la formación de los odontólogos, los futuros odontólogos, buenos odontólogos que daría la Universidad de Los Andes al país. En el segmento anterior nos acompañó el decano, el profesor Justo Bonomi, en compañía de la estudiante Gabriela Sayegos, quien es delegado de curso de la materia de clínica integral. Ahora vamos a conversar con la profesora Susana Arteaga, jefe del Departamento de Medicina Oral. Profesora, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Nelson. Y nos acompaña también Ingebor París, quien es también estudiante de tercer año y pues nos va a contar, está viviendo esta difícil situación en su carrera universitaria. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Nelson. Profesora, hemos mencionado bastante lo que es medicina oral, lo que es la materia de clínica integral, pero no hemos dicho qué es, comencemos por esto. ¿Qué importancia tiene esta materia para la formación del profesional de la odontología? Bueno, Nelson, la clínica integral está dirigida a los estudiantes de tercer año, la cual los prepara cognitiva y técnicamente para prevenir, diagnosticar y tratar, bien sean problemas periodontales, endodónticos, restaurativos y quirúrgicos, desde sus etapas iniciales hasta las etapas más avanzadas. En este bloque, el estudiante se les prepara o adquieren todos los conocimientos necesarios, las habilidades y las destrezas para poder tratar a un paciente de manera integral. Ok. En lo que respecta a los insumos, que es la gran preocupación que existe actualmente con los estudiantes, con los profesores, empleados y obreros de la facultad de odontología, es grave. No es solo por la escasez existente en los mismos, sino los elevados costos, lo que impide a muchas de las casas comerciales obtener estos insumos o estos materiales. Es importante también aclarar que el presupuesto de la facultad de odontología forma parte del presupuesto general de la Universidad de los Andes, el cual viene reconducido desde hace muchos años. La inflación existente hoy en día eleva o agrava más aún la situación. Por otra parte, además de los insumos, es importante aclarar que la facultad de odontología no son solamente insumos, sino son equipos, son unidades. ¿Se han visto afectados en algún momento con la electricidad en ese sentido? Se están viendo sumamente afectadas. Y aunque las autoridades hacen las gestiones pertinentes en el mantenimiento de los mismos, la falta de repuestos que existen en la actualidad, pues nos impiden un funcionamiento óptimo de los mismos. Ok, vamos a darle la palabra a Ingebor. Coméntanos la misma pregunta que le hice en principio a Gabriela. ¿Cómo ha sido tu experiencia como estudiante? Un poco lo que eran o son tus expectativas que se han tenido que enfrentar a esta situación. ¿Ya estabas preparada para esto? ¿Tenías una idea distinta cuando comenzaste la carrera? Sí, claro. Obviamente tenía una idea distinta porque, bueno, yo entré a la facultad en el 2012 y, bueno, sacando cuentas, uno siempre saca cuentas y yo debería estar a mitad de mi cuarto año y estoy comenzando el tercero y sin poder comenzarlo de una manera adecuada. Por eso, por la falta de insumos, porque no se pueden atender a un paciente. O sea, con la salud no se juega y uno no puede atender a un paciente. Que tengamos un insumo por dos semanas y a las doce semanas decirle, no, ya no te puedo atender porque se me acabó, porque no tengo, porque no lo consigo. ¿Ha habido deserción en todo esto? Hay algunos compañeros que de pronto hayan dejado ya la carrera, ¿sí? Sí, sí, muchos, muchos. Tanto así que me enteré la semana pasada que compañeros del segundo año que todavía no han entrado a las clínicas como tal, se han retirado 27. Solo del segundo año. Y de mi salón, de mi año, hay muchos que también se han ido a probar nuevas cosas. Fuera del país o dentro del país a hacer otro tipo de cosas por el dinero, porque no tienen para poder continuar con la carrera. De pronto esta situación de protesta que se ha vivido en el centro, que yo la veo, digamos, en primera fila porque siempre estoy allí en el rectorado, si bien no ha generado un colapso, pues sabemos que Mérida tiene unas características muy particulares de que se tranca una calle un minuto y la cola se hace bastante extensa de una vez. Esto genera críticas. Así como hay gente que comprende, también genera críticas. ¿Qué le dirías a los que critican las protestas de ontología en este momento? Pues que esto no es solo de nosotros, solo de los estudiantes, es de todo el mundo. Porque yo, o sea, nosotros no protestamos por nosotros, porque queremos mejor educación, sino también por los pacientes. Porque nosotros vamos a atender a personas, a seres humanos, a las personas que pueden pensar que, o pueden criticar lo que estamos haciendo. Y es su salud la que está en juego, es la salud de todos la que está en juego. Entonces, invitarlos a que de verdad lo tomen de la mejor manera. Mira, en estos días leí en las redes sociales una señora que comentaba un eslogan, un lema, que nosotros decimos que es paciente, únete a la lucha. Diciendo que todos somos los pacientes, todos podemos estar en algún momento ahí, tanto yo como usted, como la profesora. Y si no es ahí, puede ser en manos de un profesional egresado de esta universidad, seguramente. Exactamente. Entonces, invitaba a todos de que se unieran, porque todos podemos pasar por esto, todos podemos llegar a cualquier odontólogo, a cualquier profesional de la salud, y que nos digan, no, no te podemos atender porque no tenemos insumos para hacerlo. Ok, voy a tomar, de las palabras que está diciendo Ingeborg París, es precisamente eso de la atención a la comunidad. Todas las facultades, por supuesto, brindan un beneficio a la comunidad, con los profesionales, mediante el servicio comunitario, hay múltiples caminos. Sin embargo, la facultad de odontología tiene una particularidad que tal vez no tienen todas, o no tienen la mayoría de las facultades, que es la atención directa a la comunidad. Normalmente, diariamente, se atiende un importante número de personas que van allí en busca de, digamos, de atención odontológica, que es recibido, y además es famoso por su calidad incluso. Hemos visto incluso diputados del oficialismo atendiéndose en la facultad de odontología, como es el caso de Diógenes Andrade. Coméntenos, profesora, cuántas personas se atienden diariamente en la facultad de odontología en condiciones normales, y cuántas se están dejando de atender ahorita, por tanto, con la situación que pedimos. Sí, debemos aclarar que la facultad de odontología presta un servicio docente asistencial, y a diario, más o menos, un aproximado de 50, 60 pacientes, acuden a buscar alivio a sus necesidades. Debemos aclarar que la facultad presta esos servicios a la comunidad merideña y a los aledaños, y los presupuestos realmente son muy económicos. Muchos de ellos, pues, no pueden asistir a clínicas privadas, y la facultad está preparada para realizar o para ofrecerles a estos pacientes cualquier tipo de tratamiento, bien sea periodontales, bien sea endodónticos, bien sea restaurativos, bien sea quirúrgicos, o inclusive ya el estudiante en cuarto año tiene la capacidad y la habilidad para poder rehabilitar completamente a un paciente, bien sea con prótesis parciales removibles o prótesis fija, que yo creo que a esos pacientes se les hace casi imposible ser atendidos en una clínica privada. Ok, a mí me llama también la atención de las cosas que nos ha dicho la profesora Susana Arteaga, y es que la situación que se vive en la facultad de odontología, además, por supuesto, de la situación presupuestaria, es una situación de escasez de insumos para la rama odontológica. Quiere decir que esto es una situación que se está viviendo también en las clínicas privadas. Claro. Coménteme un poco sobre el impacto que tiene de pronto en la salud bucal y en la salud en general de la comunidad, de los venezolanos, esta crisis que se está viviendo. Bueno, fíjense que lo que hablaban en el segmento anterior, la Gaby, ella decía que los estudiantes de quinto año que ya se van a pasantías, podían ofrecer, o el gobierno les podía ofrecer aproximadamente 50 plazas para ir a ejercer o realizar su pasantía. Actualmente, fíjense que hasta ellos, que son instituciones públicas, está llegando la escasez de estos materiales. No hay realmente en el país. Es importante también aclarar, Nelson, que además de la escasez de estos insumos, ya la facultad, como cuenta Dante, debe cumplir ciertos requisitos. Y estos requisitos es que las casas comerciales deben estar inscritas en un servicio nacional de contratistas, lo que limita cada vez más el acceso inmediato de los niños. Ok, profesora. Me gustaría también un poco... Algunas personas piensan que la odontología se reduce a una cuestión estética, que no falten dientes. ¿Qué enfermedades se pueden generar si esto no recibe la atención adecuada? Muchísimo. Problemas periodontales, donde yo formo parte de la cátedra de periodoncia, problemas de caries, alteraciones de los dientes, alteraciones dentarias, alteraciones de los maxilares. Contamos con personal y con profesionales realmente capacitados para atender en cualquier momento y orientar a los muchachos, atender cualquier enfermedad de los pacientes que acuden a la facultad buscando solución a sus problemas. Ok, Ingeborg, coméntanos, nos quedan dos minutos. Me gustaría que me dieras algo así como el cronograma de acciones. ¿Qué planean hacer los estudiantes de odontología para continuar en esta exigencia que han adelantado? Pues vamos a seguir en protestas, a pie de lucha, como se dice, para que la gente se dé cuenta, porque hay muchos que todavía no se han dado cuenta del grave problema que esto lleva, de no conseguir insumos, de no poder atender a ningún paciente. Se van a realizar volantazos para que también otras personas que tal vez no tengan carro y no estén en las colas todo el tiempo se den cuenta también de lo que está pasando. ¿En qué lugares van a estar? Todavía no se determina, pero principalmente es en el centro. Desde la misma facultad de odontología. Y la misma pregunta que le hice a Gabriela para cerrar el segmento, el llamado que le haces a los compañeros que de pronto todavía se mantienen un poco distantes, un poco indiferentes. ¿Existen personas indiferentes aún dentro de la facultad en este momento con esta situación? Sí, todavía existen, porque como había dicho mi compañera Gabriela, los de primero y segundo año todavía no han tenido ese contacto con los pacientes y todavía no se dan cuenta de lo grave que es esto. Y pues los invito a que de verdad se unan y que, bueno, el problema ahorita puede ser solo de nosotros, los de tercero y los de cuarto, que estamos ya aquí metidos con los pacientes, con las clínicas, pero que a la larga este, o sea, si no se soluciona eso también les incumbe a ellos, es un problema que pueden ellos tener. O sea, de verdad les invito a que se unan y que, completando lo que dijo la profesora, de que no solo son problemas periodontales, no solo son problemas los dientes, son problemas que pueden afectar hasta el cerebro, pueden afectar cualquier parte del cuerpo de las personas, solo simplemente por una caries que pueda tener. Entonces, si no se atienden, puede pasar a mayores. Entonces, que de verdad todos se den cuenta del grave problema que esto lleva. Ok, comenzamos hablando de un derecho a la educación que está siendo vulnerado. Perfecto. Y terminamos hablando de un derecho a la salud de los venezolanos, que está siendo también menoscabado en esta situación. Se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado. Acabamos de conversar con la profesora Susana Arteaga y con Ingebor París, ambas en la Facultad de Odontología. Profesora Ingebor es estudiante de tercer año, tal vez profesora en algún momento. Gracias por habernos acompañado. Y bueno, las puertas del programa quedan abiertas para seguir difundiendo esto. Y como le dijimos al decano, las noticias buenas también. Tenemos que conversar de ellas en algún momento. Amigos, como prueba precisamente de todas estas cosas buenas que se hacen desde la Facultad de Odontología, nos vamos a despedir con el micro Clínica Odontológica Ernesto I.C.A. Sanabria, Servicio para Todos. Esto es una clínica de la Facultad de Odontología que tal y como dice, pues brinda servicio a toda la comunidad. De esta manera llegamos al final de Visión Universitaria por esta semana. Como todas las semanas, les saludo Nelson Espinosa y será hasta la próxima. En la populosa Comunidad de Santa Juana, en la ciudad de Mérida, funciona la Clínica Odontológica Ernesto I.C.A. Sanabria, en honor a quien fuera el primer decano de la Facultad de Odontología de la Universidad de los Andes, hecho que data del año 1942. El arraigo de la ULA en este sector no solo proviene de los terrenos que nuestra máxima casa de estudios cedió para que se construyera la urbanización, sino del trabajo empeñoso y eficiente de toda una facultad para apoyar a los merideños. Nosotros, a través de los estudiantes, le damos atención odontológica integral a toda la comunidad medireña, con el mismo sistema que tiene la Facultad de Odontología, porque son costos mínimos, y se da todo tipo de atención odontológica, desde atención primaria, pasando por la educación y la parte preventiva, la parte curativa, la parte de rehabilitación también la realizamos a través de los estudiantes de cuarto año, y mantenimiento protésico. Nosotros funcionamos de lunes a viernes, mañana y tarde, en un horario entre las 8 y las 12, y de 2 a 6 de la tarde, todos los días en calendario universitario. Y bueno, se atiende por orden de llegada y con el número de pacientes que se pueden atender. La labor social destaca en la dependencia formadora de odontólogos. La Facultad de Odontología, a través del Departamento de Preventividad y Social, realiza una labor en las comunidades. Tenemos estos centros de atención en donde se realiza una labor docente asistencial. La Universidad de los Andes, a través de la Facultad de Odontología, posee diversos centros de atención a las comunidades. En el caso de la Clínica Integral del Niño, tenemos tres servicios. Dos que se encuentran, una en la Organización Santa Elena, otra que la tenemos acá mismo, cerca de la Cruz Roja, dentro de la Escuela Bolivariana Juan Luis Fajardo. Ahí operan dos módulos donde se les da atención a niños con estado general sistémico normal. Y tenemos otro módulo de atención dentro del hospital universitario, que es en el área de odontopediatría, donde se atienden pacientes con estado general sistémico comprometido. Los estudiantes son acompañados por profesores, quienes asesoran y supervisan el trabajo que realizan. Es gratificante ver cómo ellos se van realizando profesionalmente, aunque aún no se han graduado, y los pacientes se van muy contentos porque la atención es la ideal, es lo mejor que hay en la Facultad de Odontología. Los futuros odontólogos zulandinos poseen formación en desarrollo humano, lo que les apoya en el trato con los pacientes. Nosotros como estudiantes de la Facultad de Odontología, por lo general, tenemos un acercamiento a los pacientes. Muchas veces son emergencias, pacientes que vienen con dolores muy fuertes, con personas que tienen discapacidad, personas incluso que tienen mucho nerviosismo en tratamiento odontológico y de alguna manera nos toca enfrentarlos a ese tipo de pacientes. Siempre hay un profesor, siempre hay alguien que está monitoreándonos, siempre hay alguien que está allí bien pendiente de los procedimientos y de todo este tipo de cosas que nosotros hacemos acá, con la finalidad de que se realice un buen tratamiento odontológico. Nuestra experiencia ya próxima para graduarnos es eso, llevar un mensaje social a la comunidad para que vengan y asistan a nuestro servicio. 140 estudiantes realizan sus prácticas odontológicas prestando una esmerada atención. Me parece muy buena atención de parte de los estudiantes, un buen servicio prestado en el módulo odontológico. Por una parte, la atención aquí es gratuita. Lo que sería más difícil sería trasladarse hasta el sitio, pues no hay ninguna otra dificultad. Tampoco tardas mucho en la atención, es una atención muy rápida. Me parece que es un servicio excelente. Invito a la comunidad de Santa Juana y a los adyacentes de la ciudad para que vengan y visiten el módulo de la ULA, que me parece que es muy bueno, buenos profesores, y la atención es muy grata. Mística, esmero, dedicación y mucho estudio definen el ambiente de la clínica odontológica Ernesto Isea Sanabria de Santa Juana. Otro aspecto a destacar de la ULA en positivo. Mística, esmero, dedicación y mucho estudio